Estilócrata, bienvenido a este tu canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y queremos hablar de esto que es un dicho popular en el que concentraremos el video dice así, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo el desayuno sabes, es la comida más importante que debemos realizar en el día porque se traduce la energía que tendremos todo el resto de la jornada pero a decir verdad, muy pocas veces desayunamos lo indicado si quieres saber por qué, quédate a ver este video y aquí en Estilocracia te decimos los 5 peores desayunos que puedes tener no olvides suscribirte y darle like primero, los cereales uno de los desayunos que suele ocupar con mayor frecuencia nuestra mesa son los cereales en todas sus presentaciones sin embargo, es difícil encontrar uno que sea verdaderamente saludable sin contener grandes cantidades de azúcar, de harina y de aceite si, de esos 3 ingredientes se componen la mayoría de los cereales los mismos ingredientes que usamos para hacer platillos horneados además, muy pocos cereales nos aportan grandes contenidos de fibra y proteína lo que mayormente contienen son azúcares y carbohidratos panqueques aunque son verdaderamente ricos y tienen un sabor delicioso los panqueques no son la opción más saludable para un desayuno la harina blanca de la que principalmente está hecho es mala para la salud porque no aporta ningún nutriente y tiene la capacidad de aumentar los niveles de azúcar en la sangre debido a la combinación entre azúcar, mantequilla, grasas vegetal y frutas o jarabes es una bomba de grasa y azúcar y no tiene nada de saludable el tercero son tocino y salchichas aunque si, la carne es rica en proteína y nutrientes la carne procesada representa una opción poco saludable debido a las grasas saturadas y colesterol que posee además, estas presentaciones no son 100% carne muchos contienen trigo, soya, entre otros aditivos un estudio demostró que aquellas personas que comían constantemente este tipo de carne procesada aumentaron el riesgo de morir prematuramente en un 44% además, es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un posible cancerígeno ahora imagina como esto todos los días a primera hora cuarto, huevos si, se será un poco controversial los huevos son sanos, claro si los comiéramos hervidos o sin ninguna clase de complemento de por sí, los huevos ya contienen gran cantidad de colesterol y grasas saturadas pero la manera en que solemos comerlos es realmente dañina desde el aceite, ya estamos perjudicando el platillo y no se diga si le ponemos algún tipo de carne, alimento procesado, salsa o si lo acompañamos con pan y tortillas esto aumenta considerablemente la probabilidad de contraer una enfermedad cardíaca zumo o batido de frutas los batidos de fruta, al igual que los jugos parecen una opción excelente para el desayuno sin embargo, si solo llegamos a usar frutas estamos sobrecargando la cantidad de azúcar en ese pequeño vaso y elevando el azúcar en nuestra sangre la manera de revertir su daño es combinando frutas con verduras como son las espinacas, la col rizada, entre otras hierbas ahora ya lo sabes estilocrata si quieres ser más saludable o mantenerte saludable durante más tiempo tienes que dejar estos desayunos y optar por opciones más saludables y equilibradas tener un buen desayuno hará que cambie tu día y tu vida cada día si te gustó el video dale like y compártelo hasta la próxima amigos ensalada mural para la ensalada vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada la ponemos en un bowl agregamos aderezo de naranja vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar cortamos una manzana, una pera y jícama en medias lunas poniéndolas alrededor de la lechuga rallamos zanahoria y la ponemos al centro agregando más aderezo de naranja pepitas de carabaza nuez picada pasas y gajos de naranja retiramos el molde y servimos mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com